Más de 400 millones de euros. Ese es el valor estimado de los daños provocados por el volcán de La Palma. Por el momento, los expertos han contabilizado en torno a 103 hectáreas de terreno afectadas y 200 viviendas e inmuebles. El sector asegurador ha emitido un mensaje tranquilizador a los asegurados, ya que el Consorcio de Compensación de Seguros ya ha anunciado que se hará cargo de todas las indemnizaciones al tratarse de un desastre natural. Por su parte, las compañías recuerdan a sus clientes que revisen las coberturas que incorporan sus pólizas, ya que muchas de ellas pueden serles de gran utilidad ante este siniestro. Todas ellas se han puesto al servicio de los canarios y se han comprometido también a facilitarles todos los trámites con el consorcio. El Consejo General de los Colegios de Mediadores, por su parte, ha activado una línea telefónica y una cuenta de correo de apoyo a todos los mediadores de la isla de La Palma, dado el volumen de siniestros y la complejidad de los casos. Unas herramientas que ayudarán a resolver las dudas que puedan surgir, que facilitarán información sobre las gestiones, tiempos y documentación necesaria para la tramitación de los siniestros o cualquier otro aspecto relacionado con su actividad profesional, independientemente si están colegiados o no. Los servicios habilitados son exclusivos para profesionales de la mediación, no para los clientes. Estos deberán recurrir a sus mediadores.